Y José Puro Paz, es campeón provincial de los Super Wolters, también peleó por el título latino, le ganó a Luis Tejerina y el título no fue reconocido porque José Puro Paz no había peleado a 10 ramos. Bueno, había sido programado para el 28 de marzo en un festival que se va a realizar en nuestra ciudad, pero José Puro Paz no va a pelear. Conocemos por qué en la voz de su entrenador, Leonardo Rivera. Leonardo, muy buenas tardes, contame por qué el Puro no va a pelear en Villa María. Hola, buenas tardes, gracias. No, no pelea porque la gente organizadora del evento, digamos, nos dijeron que nosotros para poder participar de este evento teníamos que ser parte de la empresa de ellos, de la empresa Promoto, lo digamos. Nosotros trabajamos con la empresa de Carlos Tello de Córdoba, entonces, bueno, no pudimos acceder a este festivo, pero de cuál ellos lo habían dicho ya que estaba confirmada la pelea. En la parte económica hubo un ofrecimiento, luego otro, ¿cómo fue? Sí, ofrecieron cierta cantidad de plata, nosotros por el rival creíamos que la plata tenía que ser un poco más, igualmente después ellos me aceptaron el dinero que yo había pedido, pero la única forma de participar en el evento es que nosotros fuéramos parte de la empresa de ellos, trabajáramos con ellos. Es decir, acogerse un contrato que ellos establecen. Exactamente, o sea, te ponen entre la espalda y la pared porque uno quiere que más que uno, digamos, pelear en Villa María, que es la tierra de uno, y el chico más que nadie quiere, tanto yo como el chico, mostrar lo que nosotros venimos haciendo día tras día en el gimnasio. José Puro Paz ha realizado peleas importantes. Comentanos un poco cómo es el trabajo diario de gimnasio de un coaxeador que hoy se dedica a la faz profesional propiamente dicha. Bueno, con José empezamos a las 6 de la mañana, que salimos a hacer el foting, después a las 11 de la tarde hacemos un trabajo de potencia, que es un trabajo de peso, y después a la tarde a partir de las 19 horas empezamos a trabajar acá en el gimnasio, que es con el trabajo de manopla, a veces bolso o a veces guante. Hoy se cuenta con el apoyo de gente que económicamente lo está solventando para que él pueda realizar esa tarea profesional. Sí, así es, estamos trabajando, lo está dando una mano muy grande Daniel Luna, con unas empresas de transporte que lo están ayudando económicamente mensualmente a Paz, digamos, para que pueda dedicarse pura y exclusivamente a esto. ¿Te gustaría, si se revierte la situación, que peleen Villa María? Sí, sin ninguna duda, es lo que más queremos, o sea, nosotros queremos mostrarse, o sea, mostrarse en la tierra de uno acá es fundamental. A veces me pongo a pensar y digo que el dicho tan viejo que dice que nadie es profeta de su tierra, se ve que realmente es así. De no concretarse eso en Villa María, ¿cuáles son los próximos pasos de Puro? Bueno, estuvimos hablando con Tello, que es el hombre que maneja la carrera de paz, nos dijo que va a tratar de buscar, porque nosotros por este evento suspendimos una pelea que teníamos el 4 de abril en Saltan, a causa, digamos, de este festival. Y después, bueno, una semana y media después, nos dicen que no, que no peleamos acá, y bueno, ya perdimos la posibilidad de pelear. Allá, lógico, porque bueno, allá va Marcos Vergara, que también trabaja con este hombre, pero igual hablé hoy día con Tello y va a ver la posibilidad de poderlo meter en algún otro festival. Bueno, hablando de la posibilidad de José Puro Paz, sabemos que también está haciendo guantes en Córdoba. Sí, estamos yendo prácticamente toda la semana, una vez a la semana, de los cuales, bueno, están ayudando César Vélez, Marco Vergara, Guillermo Suárez, bueno, muchos chicos de allá profesionales que sirven a ayuda de ellos para nosotros y nosotros les ayudamos también a ellos. ¿Qué otros púgiles están viniendo a tu gimnasio con posibilidades? No, no, tenemos, bueno, ahora entre poco tiempo pasa el ámbito profesional César Sandrone, el chico Jorge Ledesma, después en los amateur, tenemos 7, 8 chicos más también amateur, digamos que vienen muy bien. Ahora también quería contarles, bueno, que el 21 de marzo, en el Galpona del Parque Pereira, hacemos un festival amateur donde vamos a contar con la presencia, digamos, de todos los gimnasios de Villa María. Muchas gracias, Leonardo. No, gracias a vos, Marco. Gracias. Gracias.